Aquí con Gabriel, aquí en Aranos, el Cerro del Gusano, estamos checando próximamente un AirBnB Aquí andamos en el Cerro del Gusano Todo esto está rellenado con tierra y pedazos de cerámica Todo esto está rellenado, ahí se ve muy lindo porque saqué piedra hace mucho El agua no se me queda, no se me sube el lugar de aquí, al otro lado de aquí La que está suelta La piedra enorme, todo está juntado a mano Por alguien Uno cree que la tecnología y todo lo moderno nos trae la felicidad Pero no, 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 la felicidad está en lo que tú quieras ver, en lo que, cómo te quieras sentir Lo que aprecies, todo, todo el mundo está lleno de maravillas Pero a veces no las vemos porque... La verdad que diaros un placer venir acá con Gabriel, la verdad es una chingonería Ya está mi primo y mi hermano allá echando plática Este, con Gabriel, la verdad es una chingonería que nos explica un poquito de este lugar Aquí vamos a echar caminata, vamos a hacer ejercicio Vamos a... aquí pierden peso aguas Ahí vamos Ahí vamos Comandos, Rick Y miren, ahorita Gabriel nos va a encontrar el camote Se encuentra aquí el camote Dice que encontramos primero el burro Si nos va a vender aquí a los... A ver, a los... A los cofentos son para los animalitos Estos de aquí Mira, acá mi primo va a traer un huevo de camote Vamos a ver que... A ver, ahora sí, hey, pretende para que hagas algo A ver, que... déjalo que lo escarbe, Gabriel A ver, ven para que lo veas Agárrame, agárrame el camote Déjate, lo muestro Ese va a quedar toreado, ¿no? Y no sale todo así ¿Qué es ese toreado? A ver, a ver, vamos a ver No te creas, Rick, está jugando, güey No te lo comas, güey, está jugando No te lo comas, güey Te vas a poner bien loco Así, bien En la tierra A ver Es como te meto ¿Ande? ¿Sí sabes? Y con eso vives Te da el agua Vamos a ver Miren Que facilito Eh, Gabriel, dile sí Facilito Pues ustedes no lo duraron 15 minutos, ¿verdad? Que fácil Nomás viendo como me chingo yo para sacarlo Oye, que fácil Que fácil, ¿no? Pues sí, míralo Por favor Mira acá el muchacho Que quiero camote Sí, ahí, mira No, pues En vez de decir Déjate ahí A agarrar el camote, ¿no? Mira Mira Se lo comió Con todo y tierra, ¿eh? Para que sepan El americano Bueno, ahí les va un 4 Para cacería Se le llama 4 Ajá Porque forma un 4 Primero necesitamos poner un palo así Ok Esto es algo así muy rudimentario Porque hay que prepararlos Sí Luego pones otro palito aquí Que sostenga la piedra de arriba Y eso ya es 2 Y luego este Aquí vas a poner la carnada en la punta de este Ajá Dependiendo lo que quieras cazar Ok Y entonces lo pones aquí Lo atoras con este Ajá Y si lo veo Desde aquel lado Vas a ver cómo forma un 4 Oh, ya lo vi Ahí tiene el 4 Cuando el animal le muerde ahí Esto se debe de caer O sea, se atorra en este palo acá Pero así debe de funcionar Ah Miren, para que vean lo cansado que andamos Aquí Que chinga nos andamos poniendo aquí Gabriel, ¿cómo andamos? Todo bien Diles, hijos del sur Se oye como mucha gente Da hijos del sur Yo puedo sacarlo todo el día Y no me enfado Ah Me encanta este jalo Ahí va otro Que acá pues Osvaldo andaba diciendo Que trae hambre Que sabe que Y mira El muchachito aquí pelando Parece que no es de arandas Mira Este ya duró Con el dedo, güey Ya, ya, ya Ahora sí Échate un buen pedazo Vamos a ver Y mira Nosotros ya echamos Y mientras que acá Osvaldo Ya la quiere limpiar Y que Que pinches vergüenzas pasas A ver, échatelo Eso es de tierra roja Échatelo Tengo un tatuaje Que dice Esto es una chingonería Un marcamote del cerro En el cerro Mero, mero, cero Ahora vamos a seguirle Continuamos Para arriba Miren las cigarras Que se escuchan Como se escuchan estas Cigarras Aquí En el rancho Aquí el cerro El gusano Una de las cosas famosas Es el zip line Que se pueden aventar La gente Y es al norte ¿Por qué? Es el norte Con tu padre Con tu hermano Y siempre En el norte hay unos pájaros con una cola anaranjada así preciosa guilota, torito, nomás la hay aquí esos pájaros también y otros ahí se ve, ahí está ahí está, vamos a ver está en las gruesitas de este lado oye, se queda callado cuando me moví, se quedó callado vamos a ver que compas llegaron por acá en motos bicicleta, miren nomás ayayay ya me voy a ir en la moto al puro cien aquí anunciaron que si va a llover están llamando el agua están llamando ahorita me quedé bien sorprendido acá dijo ¿qué? dijiste una palabra muy abusada Cusco Cusco ¿y qué significa? no lo sé pero algo significa y los zorrillos y los zorrillos y los tlacuaches ya saben que va a haber cena y si no se entierran a tiempo se las comen un espacio donde ellos utilizaban yo creo como para sus reuniones ok aquí donde tú estás parado es un hogar especial mira te voy a mostrar aquí si quieres aquí abajo si me permite aquí tu hermano aquí fíjate como hay una pared doble estamos en la superficie de algo que está abajo ok esto debe de haber un cuarto acá abajo porque eso es una pared ahorita los voy a mostrar allá para que vean que estas paredes son paredes entonces esto está rellenado todo esto aquí abajo debe de haber cosas muy importantes todo alrededor de aquí si porque esto es un óvalo hundido todo allá está más alto ah aquí iba otra pared igual que aquella hasta allá pero todo se derrumbó no no aquí no pues esto está muy interesante miren no más eh somos de los primerizos de venir lo que estamos viendo aquí eh somos uno de los primeros de ver esto increíble entonces que es lo que que es lo que es esto que es lo que piensas coge que no necesitaríamos eh investigar y traer arqueólogos para que nos pudieran ayudar porque la verdad es increíble aquí lo que estamos viendo es es una pequeña parte de todo lo que hay esto que vemos aquí es un cuarto que estaba lleno de tierra de diferentes colores ahí a tu izquierda puedes ver ahí hay como ves tierra de tierra de como de tres colores ahí si entonces no vemos la 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 que este cuarto si hay ahí que nada más para almacenar tierra porque no tendría sentido meter tanto gasto para meter tierra yo creo que esa tierra era para hacer las vasijas que ellos usaban pero hay algo aquí que ustedes no ven aquí hay una parte de tierra que está como amasada está dura pero aquí abajo hay otro cuarto pero no tiene tierra esto se derrumbó de aquí ya no le quise escarbar porque aquí abajo de ustedes hay un cuarto lleno de pura piedra pero limpia 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 wow entonces para no contaminar lo que vamos a hacer es que vamos a empezar de ahí para allá escarbar para sacar toda esta tierra y ver qué es lo que quitar toda esa piedra pero no contaminarla con tierra porque no está acomodada está aventada toda esta piedra es de ahí la saqué de ahí oh ahí está la otra pared literalmente donde continúa no, este es un cuarto un cuarto sigue ah ok todo esto de aquí aquí les cargué mucho pero como se derrumbó y ya está este otro filo es para despedir para aquella tierra y te les dije que rápido no se había y eso no no, esto es prehispánico si es prehispánico este no lo pago no es de aquí del cerro fíjese como hay de capatatos eh todo está lleno de terenito pero esta tierra es de vacío hay mucha tierra de terenito mira esto es tenisa mira esto es en lo que los enterraban como es cerámica por todo demás hay un chilo de cerámica bueno pues Gabriel muchísimas gracias por darnos una vueltecita por acá como diario es una alegría ya que estos ya aprendieron un poquito más de cerro especialmente aquel no sabía nada nada ni de camotes nada hasta que le di le agarras descuidado hijo de la chingada no no gracias a ti frank y a tu hermano y al compañero por querer compartir conmigo este espacio que no es mío es de todos yo no se quien se le ocurrió vender el planeta el planeta el planeta es de todos los los que vivimos en el y yo no soy de los que cierran puertas y ya se queda con aquel espacio no más porque pago un dinero yo creo que compartir cada espacio es muy importante porque no hay un lugar igual a otro en el mundo todos son diferentes y yo creo que es muy bueno dar a conocer lo que hay para quien realmente le interese ver y conocer y apreciar lo que nuestra madre naturaleza nos da y para mí es un placer que venga gente y camine aquí y vea y disfrute de este espacio es para mí eso es lo más importante entonces invitar a la gente localmente y de la gente internacional que se vengan aquí a visitar verdad si todo aquel que se amante de la naturaleza ahorita lo podemos ver así muy seco el cerro pero ya les enseñó unas fotos de lo que es en la temporada de lluvias cambia completamente y es un espacio para venir a relajarse y a caminar y a ver muchas cosas que hay que ver aquí en este pequeño ecosistema que es el cerro del gusano que después le pusimos cerro aventura y bueno pues yo soy a frank y lópez ahí estamos nos veremos después vamos a ver 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 vamos a ver